El 28 de agosto de 2023, realizó acto de clausura del Tercer Certamen de Educación Patriótica, Yo Soy Patria, en las instalaciones de la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro. En representación del comandante en jefe del Ejército en Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la ceremonia el jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien entregó certificados, medallas y estatuillas del general Augusto César Andino, a los equipos de los tres primeros lugares, y en sus palabras destacó. Me es un honor transmitirles el saludo caluroso, siempre firme y fraterno, lleno de patria y libertad, lleno de cohesión institucional de nuestro comandante en jefe general de Ejército, Julio César Avilés Castillo, y sus felicitaciones por la convicción patriótica, el talento, disciplina y dedicación que han demostrado el Tercer Certamen de Educación Patriótica que hemos desarrollado, y nos llena de orgullo realizarlo en el marco de nuestra jornada del 44 aniversario de constitución de nuestro glorioso Ejército de Nicaragua. Todo esto fue posible por el esfuerzo y dedicación de 206 efectivos militares organizados en 24 equipos que representaron a los tipos de fuerza para concluir este significativo y patriótico certamen. También quiero reiterar mis felicitaciones y esfuerzos en nombre de nuestro comandante en jefe general de Ejército, Julio César Avilés Castillo, de la Comandancia General del Consejo Militar y el mío propio, a las unidades militares que lograron alcanzar los primeros lugares y a todos los participantes. De esta manera, el Ejército de Nicaragua sigue impulsando la educación patriótica como eje transversal en la formación militar, asegurándose que en todos nuestros actos nada esté por encima del interés de la Nación. Ha sido el éxito para nosotros haber alcanzado este primer lugar. La realización del certamen de educación patriótica Yo Soy Patria es muy importante debido a que fomenta la educación patriótica a todos los niveles, nos intruye, nos hace conocer nuestra historia, tanto de nuestra Nicaragua como de nuestro Ejército.